Música Eh, hay gente que está vapeando aquí, eh, joder ¿Queréis dejar de fumar, coño? ¿Queréis dejar de fumar? A ver, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, Sandenís, vimos el espectáculo del enano y el este A ver, tenemos esto de aquí que es Sadri Adler Sadri necesita hablar contigo Adiós querido amigo Uy, uy, el Dutch Uy, el Dutch Y tenemos también esta misión de Mikabel Roba el carro de explosivos de convoy del ejército que se dirige a Sandenís Desde Anesburg Y luego tengo esta de aquí, hostia, tengo un montón de misiones Edith Downs Hace poco viste a Edith Downs en Anesburg Luego tengo esto que es una persona desconocida Y esto que no sé qué es Armas prohibidas Les has prometido a Charles que hablarías con lluvia repentina Estos son los indios, supongo, ¿no? Creo que voy a hacer el de adiós viejo amigo ¿Qué pasa, Sandi? Y ahí sea la tía Vamos a hacer esta misión Que la tenemos al lado Y luego creo que me voy a ir a ver a los indios, chavales A ver, a ver, perdigón, a ver Madre mía, aquí están fumando basto, ¿eh? Cuidado con los trenes Que tenemos mal Es la primera vez que me choco contra un tren Madre mía, están fumando basto, ¿eh? Una ayuda Una ayuda No te doy ninguna porque soy buena, people Hasta luego Venga, Dylan, tío Que vaya bien el curro Que sea leve Y esperemos que no te van a currar mucho, tío La Sandra A ver Las medicinas ¿Puedo comprar medicinas? Supongo Empezamos con la mierda esta Que sí, cojones A ver, ¿qué me he pasado? Cuidado con el policía Vale Vale No creo que se ponga tonto Que si no me va a tocar pegarle un tiro en la sien Cuidado con el tren Vale, es aquí, ¿no? Teoría ¿Se entra por dónde? Por aquí, supongo, ¿no? Mira, perrete A ver qué pasa con Dutch Adiós, querido amigo Vamos a ir a ver ¿Y por qué eres tan llorado? Hoy es un gran día, Arthur Hoy es el día Que se van a currar Combo o Rizzo ¿Y así? ¿Quién se van a currar O que se van a currar Oh, se van a currar Sí Y no antes de la hora Este chico ha estado en los galos más que el mayor Y no me quedaría nada hasta que su cueva Bueno, no me quedaría Y por eso A pesar de nosotros siendo queridos A disfrazarnos Ya empezamos ¿Qué vamos de poli? ¿Vamos de poli? Y esta Vámonos Madre mía Qué traje más raro uno, eh Bueno, no, ¿no? Solo miramos la parte Nos cortaremos la calle para llegar a los galos Nos mantuvimos nuestras armas Nosotras 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 Y Nosotras Nosotras A ver, un segundo Voy a quitar La marca Vale ¿Vamos de poli? ¿Vale? Y lo colgarán Ya veremos ¿Eso dudar y preguntar de tu? Me encanta el viejo, ¿no? Estos dos se han quitado No hay trabajo, estamos todos en un acuerdo de acuerdo sobre cómo lo hacemos Así que puedo decir Exactamente, lo hacemos bien Bien, entonces Vamos, tenemos que estar preparados Veis aquí, ¿no el público no le gusta una ejecución? Ahora ¿Veis a ese par de malditos? Claro Oh, ¿es el chico de Combs? Sí, creo que sí Qué sorpresa Estoy feliz de que estamos aquí ¿Qué están mirando? No, no No, no Tengo que seguirlo y descubrirlo Sí Oh, aquí viene alguien, amigo Estén aquí No hagas nada Seguro que tienen un tirador o algo Seguro que tienen un tirador o algo ¡Hey! 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 ¿Sabes que no me voy a dejar llegar a eso? Creo que no sé lo que sé No sé Y creo que no es el momento para preguntar Either mis decisiones o tus Aquí Y ahora Colmo Driscoll va a obtener su ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y luego está en la barra Una vez que inmediatamente Aporta a subir Y nos va a subir Sí Přede que hemos hecho la barra que antes Sí Pensáramos Sí Sí, estos van a ponerse arriba a verle un tiro o algo. Vale. Encuentra la manera de subir a la azotea. Vale, ¿por ahí? ¿O por aquí? Voy. Vámonos. ¿Por aquí? Acá está la ubicación del tirador. ¿Y dónde coño está el tirador? A ver. Por aquí, ¿no? Ahí, ahí delante está. A ver, tranquilo. Que no nos escuche. ¿No está aquí? Hasta abajo, míralo, míralo. ¿Y el pavo? ¿Y el pavo? ¿Y el pavo? No está aquí. No puedo. Me cago en tu padre, hijo de puta. ¡No me puedo curar! ¡Me va a matar, eh! ¡Me va a matar, eh! Vale, vale, vale ¡Uf! 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 ¡Uf, que me mata, eh! ¡Casi me mata, eh! ...across five states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. Hahahaha, whoop. ...as well you may. ...I've been a bad man! ...Silence! Esto no es un juicio donde serás tratado Este es un lugar donde tu sentencia es de ser llevada y de ser sentidos Colmo Driscoll es que estés quedado por la cabeza hasta que estés muerto Esto no es una tarea que tomamos lentamente No es una tarea que disfrutamos Pero es una tarea que tenemos que llevarnos Si nuestra civilización es para prosperar Señoras y señores ¿Estamos listos? Colmo Driscoll May Dios en su sabiduría tener la gracia en tu alma Cuando estés listos Ahora sabes como siento a alguien que te amaba ¡Dad! ¡Has destruido mi vida! ¡Dad! 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 ¡Arthurs! Si puedes escucharme, ¡Suscríbete a algunos de estos propios ghoules! Dispare a uno de los Driscoll Uno Dos Tres ¡Eh! Ese no lo he matado, eh! Un momento ¿Dónde están? Vale Vale ¿Y los demás? Aquí Vale A ver si por qué acaso no ha muerto A ver, salvas ratita Me he hecho mala colita Mira, mira, mira como vienen Toma Toma ¿Hay más? ¿Dónde están? Ya ¡Vas a Rocha! Que dicen tío Rochita ¡Vamos! 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 Muertos Traje a la basura ya que no ha pasado nada De puta madre Supongo que se vengarán ahora, ¿no? Vale, voy a... ¿Qué tal, Arthur? Bueno... Vemos que el caballero se quedó bien, pero... No hay nada que nos va a salvar Creo que eso es una cosa menos que nos preocupa Supongo que comparado con todo el gobierno... En el final... Como Driscoll no parecía como una preocupación Una carta... Una carta... Oh, ok Una carta... A la Mary ¿Qué tal? No es una carta... No es una carta... No es una carta... ¿Quién es? ¿Qué dice? El anillo... Mi querido Arthur... No sé si recibiste la carta que le escribí a ti De Santa Anita hace un tiempo... Me ha sido malo para pedirle a tu ayuda Y... Yo prometo que no habrá recurrencia No me imagino que te recibirás esta carta Pero... No es así que debes enviarla Arthur... Oh... Arthur... Estaba empezando a sueñar Y me ha sido malo para las sueños Y me ha sido malas Cuando le leí de tus actividades recientes en la biblioteca Te bendito Y siempre te bendito Pero no puedo vivir así Y parece que tú no puedes vivir de cualquier manera Cuando estoy contigo La mundo hace sentido Pero cuando estamos aparte Yo... Verá claramente que tu mundo No es un mundo desde la que uno puede escapar O sea que se acabó Se acabó Vale A ver A la tercera la valencia has completado Adiós querido amigo Este pavo no puedo venderle ahora Ahora, vale Vamos a venderle Espérate un segundo Quiero... ¿Dónde está lo de los libros y eso? El pro El pro de El pro de R Gracias por ese follow, tío Muchísimas gracias ¿Dónde está lo de darle el dinero? ¿Dónde está lo de dar el dinero, tío? Esto es mi habitación, pero claro Lo de la pasta, ¿dónde para? ¿Dónde para lo de dar el dinero y todo eso, tío? A ver, me deja pasar, amigo A ver ¿Dónde está lo del libro de la pasta? Las cosas siempre vienen muy fáciles Estar aquí dentro No, no me marca ni nada No ¿Qué pasa, alquimista? Y voy Dice el tío alquimista Esto no es tampoco ¿Dónde está el de la pasta, tú? Es que esto no es ¡Eh, eh! Ponía a donar ahí, ¿no? Donar Creación de mejor No A ver Zurrón Piel de ciervo Es que, ¿dónde está...? Ah, es esto, ¿no? A ver ¿No hay ninguno que utilice piel de oso? No hay ninguno, ¿eh? Piel de serpiente No hay ninguno que utilice piel de oso Lo voy a donar Toma por culo Eh, hostia, si tengo cosas, ¿no? Pluma de faisán Inhibidor de olores Garra de oso negro ¿Cómo te lo doy? Vale Pluma de cuervo grande Carne escorreosa Grasa animal Vale ¿Esto qué es? Diente de caimán Carne realiza La piel de oso negro Las plumas No las voy a vender Por si acaso se necesitan para hacer flechas o algo Vale Vale Vamos a ver ¿Y el interrogante ese? ¿Este interrogante? ¿A la señora? A ver qué quiere, va ¿Qué pasa? Aceptar A ver qué quiere Madre mía, que mixta Solo quiere hablar, tío O sea que me va a dar una buena misión Ya está ¿Todo para eso? Madre mía Vámonos de aquí Voy a hacer la misión A ver Tengo esta misión aquí al lado Voy a hacer esta secundaria A ver qué coño quiere ese tío Bueno, la tenemos cerquita Pero hoy quiero hacer la de los indios, eh Tiene que estar guapa Madre mía, que mixta, tío Vámonos Vámonos, voy Vámonos, voy ¿Cómo voy de comida y eso? Cómete 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 esto Vale Y estamos ¡Vamos! ¡Vamos, my boy! ¡Vamos, my boy! ¡Vamos, my boy! Vamos a ver qué es esta ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Ajúdame! ¡No me suelta! ¡Ay, señor! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Tómame de ciranda! ¡Me duele! ¿Cómo que ya para qué, loco? ¿Puedes qué? ¿Te he dado medicina para que te mueras, hijo de puta? A mí medicina Me cago en la puta Y es de serpiente en buen estado A ver, esto supongo que estará en mal estado, ¿no? Porque le he dado tiros en el lomo A ver Mal estado Soltar O sea, te doy medicina Madre mía ¡Pana! ¿Sabes? ¡Pana! ¡Pana! ¡Pana te doy medicina, eh! Te he salvado ¡Pana! ¡Pana! El teclado se ha vuelto loquísimo, sí No puedes aprovechar todas las partes de este animal Porque no tienes espacio Voy a tener que soltar cosas, eh O venderlas O algo Aunque creo que lo que no tal Era la comida, eh Porque tengo bastante comida Cuando haga una hoguerita De noche me pondré a cocinar Toda la comidilla que tengo Se busca vivo, muerto Había una misión Que me dijeron que fuera de noche Al alcalde Pero no sé cuál es No sé cuál coño es Uf, por aquí no vas a poder bajar A ver, vente por aquí Tranquilo, hombre Tranquilo, boy Aquí es donde me cargo un montón de peña Es arriba, ¿no? ¿Es esa tía? Es una prostituta, ¿no? Madre mía, está peor que yo esta Cómo esta Bueno... Me спасибо Sí, vos escuchaste Pero yo... Bueno, yo... No tengo Este país Es demasiado Lamentariamente De esta Que corvos Lo que se mueve Es que es lo que yo Lamentestre Lament similarity 他 niche Lamentariamente De esta Lo que nos mueve Lo que hago es irme, supongo. Yo me quedo libre para irme. ¿Dónde está tu hijo, Mrs. Down? ¿Dónde piensas? Puedes irme de la minera. Hasta que él se enferma. Lo que no será mucho tiempo, debido a lo difícil que ellos trabajan. ¿Vale? El hombre no le gusta a ti, así que él obtiene lo peor de lo peor. Tal vez yo puedo irme. Tal vez tú podías dejarme nosotros solo. Tal vez... Tal vez tú podías irme a la lucha otra. ¿Ya está? ¿Simplemente era eso? Ah, vale, voy a la mina. Digo, ¿ya está? ¿Solo misiones de hablar con la peña o qué? Vámonos, Ferdy. Vamos a la mina a ver qué pasa. Vamos. Aquí tenemos esto y no sé si puedo pagar. Voy a ver si puedo pagar. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¿Puedo pagarte... ...la recompensa? La libertad es worth every penny. No. Buena. ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué pasa, Julián? Es el tío Julián. A ver, vamos a ver por aquí. Vamos a la mina. ¡Ey, chabrón! ¡Ey, chabrón! ¡Ey, chabrón! ¡Ey, chabrón! Y a este hombre, lo mataron, ¿qué haces aquí? Deja a la chica solo ¿Por qué muriste a su padre? ¿Ale a su mamá? ¡Hahaha! ¡Hasta de ruedas a la chica! ¡Suscríbete a mi negocio, señor! ¡Va a la chica solo! ¿O qué? ¡No te pierdas a nadie! No te podías matar a nadie Esa es una cosa que se nos vañada y se vañada y malvita ¡Claro, tu hermito! ¡Claro! ¡Viva! ¡Tos y el bebol sonido aquí! Me cago en todo ¿Qué me estás diciendo? Te reviento la bocota, eh Te reviento la bocota Te reviento la bocota A tu también ¿Quién es algo? A ver a ti muerir aquí Dejame ir ¡Eh, eh, 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 eh! Dos a uno no vale, eh Cos de puta No vale, te he dicho No vale Que no vale, hostia Mira lo mal que estoy ¿A quién? ¿A quién le toca? ¿Eh? ¿A quién? Ya voy Ya voy Ya voy Ya era mal lugar para pelear Pero Voy ¿Y ahora? Si ya está, ¿no? Vale, vamos a coger mi sombrerito Y aquí no ha pasado Nada Pero digo, men Hombre Estaban tocando en los cojones al chaval Aquí solo toco en los cojones yo, ¿eh? A ver, vamos a ver Tenemos la de Make a bell Tenemos esta Tenemos un montón de misiones ¿Esto cuál es? Alguien voladora De los indios también Esta creo que también es de los indios Esta no sé qué coño es Y luego tenemos la de Mika Me voy a ir a esta de aquí secundaria A ver quién coño es este pavo Y de paso a descubrir mapa, ¿eh? Gordito Hoy no hay curro Hoy no curra el gordito Mañana sí Pero ya a partir de jueves Vamos a hacer wipe Vamos a hacer wipe, chavales Así que estar atentos Que vamos a empezar wipe El jueves Gordo, mira lo que me he pillado hoy Me he pillado Barrel Royale No, Barrel Rocher Es de Ferrero Rocher, tío De Ferrero Rocher, gordito De fucking Ferrero Rocher ¿Sabes cuál, eh? Está bueno Pero tampoco Me gustó más el crema santa, ¿eh? El crema santa de bombo Lo he puesto en Twitter Me lo suscriben cuatro días Le digo, no, ha habido un problema, ¿eh? No te preocupes Ha habido un problema Me pasa a veces Cuando leo el chat Le digo, no te preocupes Uy, yo, Dios Pensaba que era una cantila de la hostia Le digo, adiós El Vainara no lo he probado Pero Los siguientes que quiero probar son El Vainara era el de churros, ¿no? Alquimista Es que me los han enseñado hoy De bombo Un montón Me han enseñado el Vainara Me han enseñado El Todos, vamos Los dulces, todos Los de bombo Me han enseñado todos Todos, todos Y me gustaría probar Porque el de bombo De crema santa Me ha flipado Y no sabía que era una empresa española, tío De Barcelona ¿Quién es esta? Una viuda Sí, tipos de vainilla Rayitos de churros encontrar algo auténtico. ¿Qué un par de malas? ¿Hay una estación tren o una ciudad que puedo llevar a ti? No, no puedo dejarlo ahora. Él no quiere eso. No puedo tenerlo. Voy a hacer esto para ti, Cal. Bueno... Voy a dejarlo. ¿Ya está? Pobrecita. ¿Hay algo que te quedó para comer? Nada. No sabíamos la primera cosa sobre la pesca. No podíamos encontrar una maldita mausa. Sí. Si necesitas cualquier... hermosas hermosas, estoy natural en encontrar esas. Bueno... Ya voy. Te pasé uno por Whatsapp. Míratelo. ¿Vale? Te mostré. ¿Vale? 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 ¿Vale a cazar? ¿Vale a cazar? No. Pero... Luego de nuevo, no he cogido mucho de nada. Bueno... Tienes que saber cómo hacer ambos. Tienes que sobrevivir aquí. Estoy muy consciente. Entonces, ¿dónde deberíamos ir? Eh... Vamos a probar los árboles ahí abajo. ¿Qué ha pasado con tu húmedo? 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 No, 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 no. Esa fue realmente su historia. Se me pareció más que mi. Me hubiera poned la próxima húmedo a Chicago, o que tenía la palabra. Pero ahora... No sé, no sé, es difícil de explicar. Tengo que hacer esto. ¿Me entienden? Sí. Es una buena zona? ¿Has pasado con tu húmedo? Bueno... Creo que debemos comenzar con algo pequeño, ¿no? No veo nada Ahí, mira, un rabo Ok, estén quietos y aún no me miras Oh, buen golpe Ok, entonces, vámonos ¿Cómo lo hago? Es decir... ¿Qué hago? Just hold the legs tight Pull the skin away quickly Should come right off Harmony eliquid de CBD ¿Esto de que es? ¿Esto de que sabor que es? ¿Esto de que sabor es, gordo? Creo que he visto suficiente sangre por un día ¿Te preocupes si volvamos ahora? Claro, te voy a ir. Te lo hiciste bien Eso debería mantenerte comida por unos días Oh, sí, al menos Muchas gracias Yo quiero decir ¿Esto es un lugar malo? Tiene una buena fuente de agua Es remoto, pero... Puedes sobrevivir aquí, bien ¿Verdad? No he sabido que es el gordo de arroz con leche O sea que Charlotte Balfour se puede Es una manera diferente Probablemente has vivido toda la vida en los extranjeros Oh... Mucho de eso, eso es por supuesto No he dejado la ciudad antes de venir aquí Cal ha pasado un mes En su hogar en su hogar, en Maine Pero... Tengo la impresión de que hicieron más hunting Que hunting Claro Oh, Lord No No No... Todavía estamos ahora Por ahora ¿El otro? Dusica, por favor Oh, gracias por Dios Se видen Si... Si no hubieres estado aquí Estaría morir otra vez ¿Tienes un perro? Si En ese caso Bueno... Vamos, vamos a ir a casa. Desde que llegamos aquí, parece que cada paso adelante ha llegado a 100 pasos atrás. La gente siempre habla sobre la simplicidad de la vida de la ciudad. Pero no hay nada sencillo sobre todo esto. Bueno, supongo que solo sabemos lo que sabemos. Oh, por favor, estoy seguro que no te llevará mucho tiempo para ajustar a una vida de privilegio y indolencia en la ciudad grande. No sé de eso. Suena bien. Oh, es. Una existencia realmente limpia y aburrida. Pero una indeniable fácil. Aún no puedo creer que se ha ido. Los lobos y a ver si tienen una piel buena. Bueno, hemos ido a la señora para que se haga un caldo de conejo. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir. La naturaleza proporciona, pero no siempre lo hace fácil. Eso no lo hace. Te invito a ir, pero estoy muerta en mis pies, si te lo permites la palabra. Por favor, llamé otra vez. Una buena resta, y espero que sea una nueva mujer. Cuidado, señora. ¿Ya? Hasta luego. Cuidado. 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 ¡Suscríbete!